Tú soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa. Bueno, seguimos con estas recetas de alfajores, estos alfajores que Miriam Buffa nos va a hacer hoy, recién hicimos, tenemos en el horno los de maicena, impecables, facilísimos, y ahora va a ser los de chocolate. Estos de chocolate que los vi en tu Instagram y son espectaculares, y tu receta estoy viendo que también son bastante fáciles de hacer. ¿Vamos a arrancar por eso? Sí, sí, sí. Dale. Bueno, para los alfajores de chocolate vamos a poner harina en un bowl, estos se hacen con la mano nada más, pueden usar batidora o procesadora. Vamos a picar la manteca chiquitita, la manteca esta está fría, la vamos a hacer bien chiquita. ¿Va a trabajar con cornel? Señora, usted no trabaja con cornel, ¿no? No, no trabajo con cornel. Mirá, eso es una, por ahí de los pasteleros o los cocineros que tenemos estos, que son para cortar la manteca en la harina. Pero lo podés usar vos, bueno. Sí, ¿cómo no? Bueno. Si quiere le voy dando una mano ahí. Sí, manteca fría a la harina. Y que vamos a hacer un granulado. Para esto tiene que estar la manteca fría. Claro, porque si está pomada se va a desarmar con la temperatura de la mano y todo, se va a terminar desarmando, ¿no? Y acá lo que le quiero es que se haga una arena, ¿no? Tendremos que llegar a una arena. Claro, como un arenado, un arenado irregular. Así lo hacemos en trámbel también, ¿no? Cuando usamos. Mirá lo que es esos alfajorcitos que tenemos ahí, tremendo. Esta receta que nos está haciendo Miriam acá. Nos están escribiendo, ahí están llegando muchos mensajes por Facebook. Nos escribía Federico recién, ¿no? Ah, Federico. Un beso a Federico. Producción, me decía Federico que nos iba a traer sidra, ¿no? Estaba diciendo que Miriam, es un seguidor de Miriam, que quiere que Miriam esté siempre. Sí, sí. Y Miriam dice, que traiga sidra, Federico. Que nos traiga sidra, Federico. Me parece que está ahí con el tema de la sidra. Una rica sidra, ¿no? Es riquísima esa. Así que bueno. Bueno. Así que Fede, poniéndose. ¿Qué seguimos ahí entonces? Bueno, un arenado. Ponemos azúcar impalpable. ¿Sí? Azúcar impalpable. El cacao. No es que lleva chocolate, ¿no? Porque uno lo pide ese color y dice, uy, le tengo que poner chocolate. No, con cacao. Un cacao amargo, ¿no? Siempre para las recetas. Siempre amargo. Cacao amargo. Por ahí vamos a necesitar un poquito de leche o agua para unir. Pero creo que con el huevito y tus manos, Luis, va a ser suficiente. ¿Usted dice que me va a poner a amasar otra vez, entonces? Sí, yo creo que sí porque esta mesada, viste, que salta. Yo sé que tiza. Bueno, yo te voy separando un poquito de leche. Bueno, agregamos el huevito, agregamos dos cucharaditas de esencia de vainilla. Y ahora solo nos dedicamos a mezclar. Con ganas. Vemos si necesitamos leche. ¿Esta masa Miriam va a necesitar también irse a la heladera, descansar un poquito? Pueden ponerla, sí. Pueden dejarla media hora en la heladera, no hay problema. O sea, mejor, mucho mejor. Pero pueden hacerlo, si están apurados, directamente. Volcamos en la mesada y amasamos. Pueden agregar un poquito de harina si hiciera falta, no mucha más. Voy a tener un poco de paciencia. ¿Con qué lo vas a rellenar? Esto lo vamos a rellenar con una crema de dulce de leche de chocolate. Riquísima, que se hace en un ratito también. Y que simplemente la dejan atemperar para que no esté tan blandita, como es chocolate caliente. ¿Esa sería una ganache o es otra? Parecida, pero es con dulce de leche. Con manteca en vez de crema, porque la ganache se lleva crema. Esto es manteca y dulce de leche. Te repetimos, cuando hablamos de ganache, nosotros siempre es partes iguales de crema y leche, ¿no? Sí. De crema y chocolate. Entonces lo que hacemos es calentamos la crema y después tiramos el chocolate cortado en trocitos, ¿sí? Fuera del fuego y ahí se funde y ahí se nos va... La mezcla de partes iguales, 100 gramos de chocolate y 100 gramos de crema de leche. Sí. Nos queda una rica ganache que la podemos usar como relleno. No sé, a mí me encanta ponerle, por ejemplo, que siempre tengo un cuantro, un licor de naranja, ¿no? Ay, qué rico. Nunca probé con licor de naranja. Y la naranja en esa ganache de chocolate queda fantástico, ¿no? Qué rico. Porque el chocolate y la naranja se llevan muy bien. Bueno. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Miren qué linda masa de chocolate. Fácil, la tenemos en un ratito, minutitos y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar. Bueno, pueden llevarla a media hora a la heladera y está perfecto. Acá están saliendo ya las tapicas. Esto no lleva ni polvo, esta de chocolate no lleva ni polvo de hornear, ni nada, porque tampoco queremos que salgan altos. Y como lleva mucha manteca, no necesita nada más. Es una masa divina. Especable estas tapitas. Uy, las de ya están listas. Viste que son 12 minutos nada más. Especable. Yo te voy a preparar esto. Y ahora vamos a estirar y cortar las de chocolate. Vamos a ver cuántas salen. Nunca cuento cuánto... ¿Cuáles son los preferidos de tus hijos, Miriam? ¿Los de chocolate o los de maicena? No, los de maicena. Sí, los de maicena. Sí, 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 sí. Toda la vida. Pero estos son muy ricos. Igual estos no es para comerse cinco. Es como para acompañar un cafecito, un tecito. Como de acompañamiento nada más. Bueno, igual hay mucha gente golosa. ¿Los podemos poner? Sí. Yo te lo voy llevando. No quiero que... Mientras le voy a ir mandando un mensaje a Silvia Alonso, una gran amiga de Mar del Plata. Vos sabés que uno de los alfajores más famosos es de Mar del Plata, ¿no? Ah, sí, sí. El alfajor Habana, ¿no? Este clásico que lo conocimos que, bueno, nace en Mar del Plata una fábrica por allá por 1940, creo, más o menos. Y que, bueno, hoy en un momento había que ir a Mar del Plata o esperar que alguien vaya a Mar del Plata para decir, traeme alfajores Habana. Ahora en realidad lo tenemos en todos los aeropuertos, ya tenemos cafeterías. Así que nadie se prohíbe de probar lo que es un rico alfajor Habana, ¿sí? Que hay muchas variedades. Lo te voy a probar, el de nuez. Me encanta el alfajor de nuez. Habana. A mí... Incluso, ¿sabés qué? Interesante que es en ellos, y yo se lo he copiado. Ah, sí. Hacen una torta, un alfajor torta, ¿sí? Ah, mira. Que el año pasado se lo hice ahí a René, que le encantan los alfajores, le hice un alfajor de maicena grande. Y es una buena alternativa, ¿no? Hacer una torta de cumpleaños, un alfajor de maicena gigante o un alfajor de chocolate. Es verdad. Y que cuando voy por los Habanas y no tengo mi controller cerca, me como una porcencita, porque, bueno, viste que con la glucemia no hay que jugar mucho. No, 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 no se puede. Ya tenemos a Mar y hay una amiga que nos está visitando en el estudio. Hola, Connie, también, cuánta gente conocida. Parece que los alfajores aparecieron todos, ¿eh? Parece que todos. Tenemos un mensajito que dice, hola, chicos, qué ricos alfajores. Los veo siempre, besos, Mariana. Mariana. Qué grande. Un beso, Mariana. Muy lindo programa y qué ricos alfajores. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Mercedes. Mercedes, ayer me tentaste ahí con esas rosquillas ahí, así que algún día las quiero probar, ¿eh? Así que, bueno, ahí vemos el Facebook de Miriam también. Estuviste haciendo unos escones de panceta y queso, ¿no? Escones de panceta y queso. Wow. Viste, con forma de triángulo. Viste que el escon se puede hacer. Muy rico, muy tentador. Aparte, subiste esa foto con el matito y decíamos, queremos comer esos escones, por Dios. En el día vamos a hacer escones de todo tipo. Muy bueno. ¿Vamos al horno? Sí, vamos al horno. Seguimos a misma temperatura, ¿no, Miriam? Misma temperatura y 12 minutos nada más. Acá no nos vamos a dar cuenta si está bronceado en los bordes, pero bueno, tocamos un poquito y vemos que la masa ya está cocida. Que la masa tenga frío lo que me permite es que no se me deformen, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, si nos pueden deformar, nos quedan ovaladitos y renegamos es porque no está bien fría la masa. Tenemos un mensaje que dice, Luis, tus platos son una fiesta para la vida. Para la vista. Ah, para, para la, para, una fiesta para la vista y un deleite para el paradar. Beatriz de Villa del Parque. Gracias, Betty, gracias ahí por los mensajes. Increíble, los mensajes de la gente que nos sigue, ¿no? Que nos sigue por, que ahora nos pueden ver por Facebook, ¿no? Por Facebook, qué bueno que está eso. Así que bueno, ¿hacemos otra tandita? Sí, 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 sí. Hacemos otra, dale. Vamos a ver, ah, otra tanda de alfajores. Sí, porque somos muchos, somos muchos, somos muchos. No, 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 no. Vamos a hacerlo. Sabés que te entendí. Empezó a llegar gente, Connie llegó temprano y viene de vacaciones ahí, ¿no? ¿Querés un alfajorcito, Connie? Sí, uno de cada, uno de cada. Vamos a pedir, ¿tenemos la placa de producción ahí para pasarle la receta? Ah, mientras Miguel estira unos más, unos alfajorcitos más para estirar, vamos a pasar la placa de estos alfajores de maicena. ¿Esto tenemos otro? ¿Tenemos ahí? Bien. Para los alfajores de chocolate vamos a necesitar 300 gramos de harina 4-0, 100 gramos de azúcar glas, 4 cucharadas o 60 gramos de cacao amargo, 200 gramos de manteca bien fría, un huevo de gallina feliz. Mirá lo que nos pone Miriam, ¿no? Tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz. Hay que seguir la gallina o hay que criar gallinas, ¿no? Sí, hay que criar gallinas. Acá en Ushuaia tienen espacio, pueden tener una gallina y la ganache de chocolate, ¿sí? Para rellenarlos, que esta ganache que nos va a hacer, que son 100 gramos de chocolate, 50 gramos de manteca y 200 gramos de dulce de leche, ¿sí? Esta bomba con que vamos a rellenar estos ricos alfajores de chocolate que tenemos hoy. Bueno, buenísimo. Bueno, Miriam sigue haciendo. Hoy dijimos, tenemos que tener bastante, así que quédense ahí, que ya venimos, salen los alfajositos y nos ponemos a rellenar estos ricos alfajores que nos trajo Miriam hoy a la cocina con Luis. Quédense ahí, ya venimos.